Una anciana de aproximadamente 75 años salvó de morir luego de ser atropellada por un taxitico en una transitada avenida Alcides Carrión, frente al hospital Honorio Delgado Espinosa. La mujer, quien quedó atendida en el pavimento, fue socorrida rápidamente por paramédicos del mosocomio. La mujer de la tercera edad se prestaba a cruzar la calzada cuando el taxi alcanzó a impactarla, derribándola en el asfalto, al parecer la anciana no se percató del semáforo en verde, por lo que cruzó la pista sin darse cuenta de los vehículos que transitaban a gran velocidad por este sector. El accidente se registró al promedio a las 10 de la mañana, al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para viabilizar el tráfico que por momentos fue perjudicado. El chofer, entre tanto, fue derivado a la comisaría. Quédia le mató a la吉,,, doctor Juan Manuel. klaidas son expuls finers de formación